Música 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 Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank Y yo Alejandro y nosotros somos Leyenda Z El dia de hoy les traemos La segunda parte Del stage 2 De androides Saga contra androides Así es, aquí vamos contra los malos De toda la saga Y bueno, para las misiones De esta ocasión Les estan pidiendo 3 3 personas que sean De Pure Saiyan 3 personas, que tambien personajes es personas No No, 3 personajes Que sean de Dragon Ball Saga Digo de Dragon Ball Saga, perdón De Pure Saiyans Y 3 que sean de Hybrid Saiyans Así es Yo tambien en este caso Hice un equipo en donde van a poder tener ambas opciones Si yo tambien Hice un equipo Kamehameha Ok Goku's Family Ok Muy parecido Si, muy parecido en este caso Y bueno Un poquito la idea es exactamente lo mismo que el pasado Ya se que mitiguen o que vayan stackeando defensa O que vayan haciendo un buen golpe Tengen cuidado Los primeros 2 Que es Android 19 y 20 Los hace el Dr. Jero Se mueren de un madraso, parece Este... No Toman Ki Absorben el Ki Que les des de putazo Ajá Osea Se acuerdan que hemos hablado de De los superataques de Ki Los absorben y se curan Así es Entonces, este... Pues... Procuren primero E igual de aventarse Los superataques de los que no tienen No te voy a hacer caso El ataque de Ki No, mi adicional salió de si Bueno, si también es Si Llévense mínimo una o dos unidades Que no tengan el tema del Ki El superataque Ajá Y con eso la arma Goku Ultra Instinto es uno de ellos Los Super Saiyan 4 Los Super Saiyan 4 El ultraataque Este... No hacen Y si no podrían buscar En este caso no se pudo Je... Que no hagan el superataque Chinga la madre Pero bueno Tendrá que hacer el superataque Ya que le hacemos Ya que le hacemos Indeed Pero... Pueden no darles todo el Ki Y de esta manera Eh... Pues le van a ir bajando vida, no? Correcto Y... Bueno... Eh... Aquí básicamente vamos a ir Conforme la saga de Cell fue Vamos contra... Eh... Androide 20 Luego Androide... De 19 y 20 19 y 20 Luego 18 Luego 17 Luego 16 Ajá Primera forma, segunda... Eh... Perfecto y... Perfecto, 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 perfecto y luego perfecto Y luego pasado a perfecto Y como Super Saiyan 2 Un Super Saiyan Ah, es el segunda forma también está, está padrísimo Hace falta una buena carta de Cell Segunda forma Salvo el support que está de Tech Que es bien pinche difícil de conseguir Eh... La verdad... Eh... Estoy de acuerdo contigo Si estoy de acuerdo contigo ¿Qué pasó? Se dejó de grabar ¡No! ¡Pendejo! Ya, wey, estoy grabando otra vez 1, 2, 3 No se ve, wey Ni pedo, wey Me aparece Te chingas, wey No, no, hazlo así No, pendejo Déjame machar la imagen Como, 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 como A ver, mírame Y le voy a esquivar Voy a decir Uh, lo verbo, me voy a recuperar Pendejo Ah, maldita sea A ver, te voy a decir que me desespera mucho este wey Nooo, y aparte aún así va a ser Bueno, ya me pedo, a ver si se lo mataste ya A ver, a ver Bueno, yo les comento mi, mi, mi Mi equipo Si nos estamos bien callados Mi equipo, este Pues tiene la, la gran desventaja de que Se avienta a muchos adicionales O Tienen tan buenos links que Se avienta el super ataque Chuta madre, se recuperó casi toda la vida con el ataque de Gohan ¿No te has pasado de ahí, wey? No, wey Te voy a recuperarlo de nuevo Ay, maldita sea Este pendejo Nooo Que pendejo Pero díselo a Gohan y a Goten, wey A mi, que Yo les dije No, hagan super ataque Para ir más rápido, wey No, este wey es el que tiene que Pero bueno, eh Un poquito Ya saben la idea del evento Yo les recomiendo un equipo Goku's Family Un equipo Kamehameha Un equipo Vegetta's Family También podría servir Eh O un equipo Pues De 120 incluso Podrían hacerlo Y no debería de haber problema No debería Ajá Oh, dios mío Esto está muy No puede ser que me haya pasado de este cabrón De hecho es el que Es con el que más me tardo ¡No! Se va a recuperar No te preocupes, mi animación va Va sorprendiendo estos tiempos ¿Te ayuda? Sí, obvio Pincha Gohanacá todo lento, wey Bueno, ya con este creo que ya lo logro porque Este wey Ah, es que lo Aparte O sea, le doy Este wey No, wey No, wey No, wey No, wey Ah, puta madre No puede ser Le doy una Una Si tienes razón, wey Bueno, esto se puede volver muy tedioso porque se recupera y se recupera Y digo, no me baja mucha vida que digamos Pero, ay, es parte estaba a punto de matarlo, wey A la chingada Ya ya voy en 16, wey What the fuck Pues es que, ve Todos están aventando superataques porque no deberían hacerlo Y no les doy ki para que se avienten superataques Y se avienten superataques, wey Y se recupera el otro pendejo de vida A ver, a ver, a ver Y mira, se recupera un niño Ve, o sea Ya casi tiene la vida entera otra vez Muchachos Ya voy en Super Saiyan Dios No mames O sea, yo también Yo también, de hecho, estoy casi cerca de Super Saiyan Dios Pero, wey A ver, pero no es este wey El Super Saiyan Dios No se avienta No, eso no es de ki, wey A ver, échale el ActuSkill que sí es de ki, wey Tío, wey Para que se recupere toda la vida Y vean que Que no está difícil A pesar de que se recupere siete turnos seguidos la vida No, no O sea, las ActuSkill Sí te las drena Sí te las... ¿Cómo? O sea, sí son de ki las... Sí, pero por eso Para que se recupere toda la vida, wey ¡No mames! Se avienta un... Ah, ta madre Bueno, ya mátalo, ¿no? No Y se va a aventar una adicional Ah, bueno, por lo menos no fue adicional Super ¡Ta madre, wey! No puede ser esto Hasta que eres que te voy a dar ¡Ay, sí, no! Y no se puede aventar el Super No seas mamón No seas... no, wey Ya me enojé Ve, wey, hasta el principio Me lleva a la chingada, wey A la verga, ya Ve, es que, o sea, le doy dos y ve A uno sí, para llegar, pues claro ¡No, no mames! Y ahí va de recuperarse este pendejo ¡Dámelo, dámelo todo! ¿Y cuánto se recupera? Con una barra, ¿no? No, pues con el ataque de ese wey Como barra y media, wey Y con el ataque del otro Pues otra barra y media Ah, bueno, vaya Ya está, wey, ya, 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 ya Ya todo lo demás va a estar más sencillo, chavos Todo está bien, todo está bien, wey Ya llega Super Saiyan, ya Super Saiyan, ¿no? Y apenas voy contra el, contra el tercero Pero bueno, estas son las Y ya casi ya No, mames, voy a hacer un dock en el ataque, wey, de una vez En la tercera skill Yo no lo he hecho y voy contra hacer primera forma, wey Pues yo ya lo voy a hacer, wey, ¿cómo ves? ¿Por qué no? Es más, voy a hacer la active skill de Gohan, wey, chingada De una vez, wey, mira, mira, mira Para matarla de un putazo, wey Y no lo doy a ninguno, ¿no? Ja, 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 ja Hay todo lento Me chico que cuando va tan lento, porque es cuando más se me va, wey Ja, 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 ja Neta? Ah, no mames, ah, no, espérate Me adelanto Chale, Frank Chicos, no sean como Frank No te... Que el juego no lo quiere Ja, 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 ja A veces pasa que el juego me, me, me trata muy mal Ja, 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 ja Pero hay veces que no Hay veces que no, en efecto Hay veces que me quiere Hay veces que hay summons muy buenos para mí Es correcto Como el pasado Concuerdo, te fue muy bien La verdad ¡Ay, muchachos! ¡Nueve! 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 Me pego por nueve Tu batería, wey ¡No! ¡La batería se está acabando! ¡Nueve! 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 Es un gran video, muchachos Se rifó ese wey de esa compañía que lo hice La verdad Si no me recuerdo, de hecho Esa compañía El wey que lo hizo es cuate mío ¿Sí? De esa compañía, sí Ah, mira Si no me recuerdo, es de Tobar ¿De Tobar? Tobar ¿Quién es Tobar? Daniel Tobar es un cuate mío que iba en el KUM conmigo Ok Para los que no sabían Y es actualmente actor Ok Actualmente está en Televisa, de hecho Salió en la película de Ni Reyes y Godínes Ah, qué gran película, wey No la vi Exacto Perdón, Daniel Si me estás viendo Me lamento ¿Por qué sacan malas películas en México? Creo que por eso no hay industria del cine aquí, wey ¿Por qué? No, yo creo que generalmente es por eso Porque en vez de sacar un buen melodrama Una buena trama Tienen que sacar Esas comedias malas que Eugenio Derbez inauguró ¿No? Que Eugenio Derbez inauguró Ni siquiera es por decir que es mal actor o buen actor Eugenio Derbez Pero Este, wey Ya sálganse del esquema como estilo telenovela Estilo comedia ¿Sabes? ¿Cómo se llama este programa? ¿De pastelazo? No, este otro programa ¿La Hora Pico? Creo que es la Hora Pico Aparte, pero Ay, ¿cómo se llama el de Chabela? ¿Cómo se llama esa sección? Ah, no, no Este... No me acuerdo Porque creo que es como la Hora Pico Bueno, así Algo así Pero ¿Por qué no se salen de eso, muchachos? ¿Por qué? ¿Y ellos qué, wey? ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Si son comunicólogos No inciten ese tipo de cosas Si son actores Rechacen esos papeles, wey Díganle a la industria que no, wey Yo les pago, wey Yo los invito a vivir a mi casa, wey ¿Tienen una casota? ¿Tienen una casa? Podrían vivir en el sofá de la sala Podrían Y vernos grabar Estaría morrado, wey Que un fan se quedara en la sala Viendonos grabar Y la prescriamos dos veces a la semana, wey Entonces no nos va a haber mucho tiempo Sí, yo creo que eventualmente cambiaré mi celular Porque las animaciones van un poco lentas Eventualmente Eventualmente, pero bueno, me ha servido bien para todo lo demás Me dura bien la pila Por eso lo tengo conectado ahorita ¿Ustedes qué modelo de celular tienen, chicos? Yo, yo, yo estoy No te compres el iPhone 10 El 11 El 11 Pro o el 11 O el 11 Pro Max No, ¿por qué no, wey? Porque te sirve muy bien este, wey Solo es capitalismo, Frank No, de hecho no ¿Por qué no? Por otras cuestiones ¿Por qué otras cuestiones? Por la resolución que tiene actualmente ya la cámara para poder grabar los videos Ajá ¿Y para qué los harían, Frank? Pues no sé si te acuerdas, yo suelo grabar, este, material para mis pedas No, wey No, wey, pues suelo grabar yo mis Mis, este... Tus casts, ¿no? Tus castings, cortometrajes Videos Ahí tiene un punto, ¿no? Etc, etc, etc Ahí se lo consagro yo ¿Esquiva? Sí, esquiva También de pronto me aventó por ahí un par de foquillos Estilo Edgar En blanco y negro y centradas No, es que ninguno de nuestros amigos ve el canal Sí, 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 por eso podemos decir Sí, sí, sí Tal vez de pronto Seman nos ve, ¿no? Sí, Seman sí nos ve Te mando un besote, Seman Yo no, porque no me hablas Allá en Delonagro Qué asco Este... Sí, pero ningún amigo nos ve increíblemente, muchachos Ah, pero cómo nos preguntan Cómo nos preguntan Cómo pasan las cosas No mami, neta Desahógate, desahógate, Alejandro Muchachos, ya saben que de este canal particularmente Soy una persona que... Les dice muchos datos de cartas Les dice los pasivos, les dice números, todo eso Porque yo me enfoqué en entender qué chingados estaba jugando, wey Creo que cualquier juego que una persona quiera jugar Lo tiene que entender ¿No? Mínimo en un cierto grado Claro, estoy de acuerdo Y entonces... Todos, todos mis amigos Es que no puedo pasar Battle Road Es que me equipo tal, wey Es como de cabrón Ve tu equipo Lee, coño, lee Es muy frustrante Es que me traigo esta carta porque según yo es bien buena Pues, según tú Pero... Panel R con un camino, wey Panel R con un camino Si no tienes a Panel R Rainbow, wey Estás muy mal A Devilman, que si se traen... Que no los juzgaría incluso, eh Si se traen a Devilman, digo, va Juega Devilman estaría muy chido Juega ¿Ustedes sabían, muchachos, que Devilman es la mejor carta del juego? Yo si lo sabía Oye... Porque lo es, muchachos Y se preguntarán ¿Por qué es la mejor carta del juego? Eres un pendejo Pues miren, les voy a contar Devilman tiene un pasivo muy interesante Sí, sí, sí Yo solo di el preámbulo Básicamente Es la única carta del juego Que tiene de pasivo Ultra Mega Colossal Damage La única carta que lo tiene Y... Eso lo que significa es Cuando... Ay, mira, se aventó un adicional me cojo que nunca hace Ok, juego Este... Eso lo que hace es Básicamente Hace un multiplicador, si mal no recuerdo Como por 3000 Más o menos de todo el daño O por un chingo No me acuerdo No... Luego les digo la cifra exacta Pero... El punto es que la carta Cuando hace superataque Tiene un 1% de chance de activar ese pasivo Cosa que es rarísimo O sea, nunca va a pasar Pero cuando pasa Su ataque Mínimo de los equipos anteriores Estaba como en 230 millones Por ahí Casual Super casual Y es como de... Ok Yo de hecho vi un video de alguien que le salió Porque es... Como dicen, es ultra rare O sea, tiene 1% de chance de suceder Y un video de alguien que... Se dio a la tarea de que le saliera ese... Sí, 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 sí Ese ataque Y logró... El típico de este... 999 1999 Ese Así el... 999 Sí... Devilman es una gran carta, muchachos Si la tienen, atesórenla Nunca la van a usar Pero... Tengan en mente que puede pasar eso Ténganla porque está bien chida Ténganla porque está bien pike De hecho, por eso Sí se fijan Es la única carta que no puede entrar al punch machine No puede entrar Es la única carta vetada del punch machine Y es como, wey Es 1% Después del cel físico, ¿qué es? Celtec, ¿verdad? Celtec, sí Y ya después es... Sí, creo que sí Celtec es el último Creo que sí Ajá, ajá, ajá Espere ya a acabar en este turno, wey Porque ya me dio hueva este evento Es muy, muy tardado Muy tedioso Pero... Es un poquito la idea del evento Como pueden ver, es... Llevar cierto tipo de ventaja ya para el final Generalmente... Cel... Cel físico te bloquea Y Celtec también, si mal recuerdo Bloquea que puedas mover las... Sí, uno de ellos te lo bloquea El físico a mí ya me bloquea Me bloqueó ¿Te bloqueó? A mí me bloqueó Y también, pero me bloquea Gohan Entonces, bueno, ah chingón Es el que te iba a pegar, pero... Ya lo he hecho, compañero Y bueno, Gohan Con su animación tardada Va a acabar esto Porque pues así se tiene que hacer Pero bueno, el punto es justo Usen prudentemente sus active skills En algún punto Si alguna fase se les dificulta Y saben que la siguiente la pueden pasar rápido Usen su active skill antes de la última fase Y... Pues la verdad no debería ser mucho problema ¿No? Yo, al parecer, ya acabé Ya acabé, muchachos Muy bien Claro, no es tardado También, si no pueden hacer el evento Por las cartas que tienen De, por ejemplo Tres Pure Saiyans Y tres Hybrid Saiyans En el mismo equipo Hagan primero Hagan una Pure Saiyans Y luego hagan una de Hybrid Saiyans ¿No? Sí Para también no se presionen A tener el equipo Ah, y se recupera vida a Cell Sí Simplemente es economía de tiempo O sea, en vez de hacerlo Cuatro veces Serían dos del primer evento Dos del segundo Lo hacen dos veces Y ya tienen todo, ¿no? Mira, me está quedando el último El último Cell Acá me bloqueo a Gohan Ah, eso no me convenía Ese bloqueo de Gohan no me convenía ¿No te convenió? No ¿Por qué no te convenió? Cuéntame Porque es el que mejor defensa tiene Y le van a pegar a los otros cabrones ¿Si me expliqué o no? No No ¿No? Esto se fue muy callado en la nada O sea O sea, que era el güey Que me convenía que le pegaran pues Ah, ok Bueno, igual a los OptiSkin Igual Igual Igual, sí, igual Y no, no sé Es el momento de que era Este último Stagey Ah, bueno Ya está quedando Y bueno, eso muchachos Otra de las cosas Si quieren para hacer un poco de plática En lo que acaba Frank Es Pues posterior a los 300 millones Algo que va a pasar Va a ser Todas las Los summons de Japón Que no vamos a estar entendido aquí Trunksamazu Este El otro ¿Cómo se llama Goku Freezer? Goku Freezer Freezer LR Freezer LR Keri Karifra LR Keri Karifra LR Todo eso va a venir Yo Francamente Les recomiendo En este punto del juego Si no tienen unidades Como por ejemplo El Zamasu Yo antes lo quería así Pero a horrores Pero ya francamente No me interesa mucho Eventualmente va a salir en otros banders Eventualmente va a salir en algún punto También el Trunks Por ejemplo El Trunks es una excelente unidad La verdad No los culpo Si van a ser summons En ese momento No los culpo Yo tampoco Da lo que ustedes quieran Pero Pero yo creo Que Mínimo lo que resta del año Para mi Va a ser como Sumons LR ¿No? En general Y bueno Los summons de Navidad Que para mi es como ahorita Navidad Yo espero que nos den tickets también Espero yo también que nos den tickets Espero que Den bastantes piedras para ese punto Que den un buen LR O den una buena carta Carta en Navidad Y este Digo yo les recomiendo Ahorrar piedras siempre Para particularmente LRs ¿No? Es como el La tirada Sería como lo Lo idóneo Así es Gohan y Goten Si no lo tienen Busquen tenerlo Keri Karifra Si no lo llegan a tener Ténganlo El nuevo androide 17-18 Es la tercera mejor carta del juego Sin duda alguna Yo les recomiendo también Búsquenlo Y pues los demás Meramente Ténganlos para decir Tengo este LR Me la pela mi amigo O meramente Como nosotros Que vamos a tener todos los LRs Eventualmente Entonces Menos Machine Vegeta Menos Machine Vegeta Porque esa madre Nunca nos va a salir Es más estoy seguro Van a terminar comprándola Y nos va a salir después No 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 Yo estoy seguro que La vamos a comprar Y nos van a dar un Gohan En vez Así de Ah usted quiso Gohan No espérate Era Vegeta Espérate un tantito No usted había dicho Gohan No Y las dos ya lo tenemos Casi casi de Ah nomás ya ni me sirve para eso Este Pero bueno Es un poquito La recomendación Que yo doy Yo les recomiendo Hagan equipos LRs Porque ahorita pues La tendencia en general De casi todos los líderes Si se fijan ya no es Como antes de Puro UR 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 Y de repente pinche LR ¿No? Casi como para complementar el equipo Ya más bien ahorita es Un LR con una Una Actualmente hay muchísisimos LRs Exactamente Está muy cabrón O sea se atascan de LRs Estos vatos Es Es Pues está chido porque Tienes más chances de que te salga uno En algún punto Pero ¿Ya quieres ver mi animación Para que veas como Si la tuya está medio rara? Mira No Esa no es No mamá Yo pensé No pensé que esa era Tienes razón Y lo mata ¿No? Si ya no lo viste No lo dudes Y ahí lo va a matar Pum A ver Si está rara mi animación Si Le voy a ir así para que vean Si Esa sería como la Idónea Que no me molesta que vaya Lento en algunas partes Como por ejemplo el diálogo leerlo Y es como Ay es como en la escena Ay que padre Como en la escena Pero al mismo tiempo ese Si va muy lento Ya no va a ser carreras con Frank Porque aquí si me gana Aquí si me gana No mames Este Bueno así ya fue Pero bueno muchachos Eso fue el video en esta ocasión De El evento de androides De androizaga De Dragon Ball The Infinite De La verdad de Dokkan De Bandai De Japón Del mundo Esperemos que les haya gustado este video No se les olvide comentar Darle like Suscribirse Y compartir Así es Síganos en redes sociales Y bueno muchachos Como siempre Ahorren piedras Adiós Adiós Adiós